Música Música ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? No sé ¿Qué no baila la niña? Bailar ¿Por qué es lo que baila? Con su papá ¿Qué dice su papá? Que sí ¿Qué dice su mamá? Que no ¿Qué no baila Lupita? Sí, sí No baila Lupita Sí, sí No baila Lupita Sí, sí Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Ambo Que no baila Lupita Cuidado Ya lo sabía Rico Uy ¿Qué no baila Lupita? No sé ¿Qué quiere esa niña? No sé ¿Cómo lo baila? Bailar ¿Qué dice su papá? Por su papá ¿Qué dice su mamá? Que no Lo baila Lupita Que sí Que rico Lupita Sí, sí Ay, no baila Lupita Sí, sí No baila Lupita Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere bailar Lupita quiere bailar ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, Fernando! ¡Saudazo! ¡Y eso, caso! ¡Y eso, caso! ¡Oye, que rico eso! ¡Mira, como viste! ¡Ajá! ¡Uepa, caramba, man! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Tuy! ¡Chup! ¡Eso! ¡Un saludito! ¡Se, se, se! ¡Oh! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! ¡Se, se, se! ¡Oh! ¡Shup! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!